Y también hay algunas que son menores de edad y que tienen que contar con el consentimiento de los padres para entrar como novicias y ver si quieren posteriormente... Por cierto, han tenido un papel de destacar y simular religiosas de clausura... Mira, está haciendo el vídeo. Una ahí haciendo el vídeo. ...de las acciones del Cardenal Rohn con la operación de esta jornada fue precisamente dirigirse por carta a todas las comunidades contemplativas de España para pedirles oración, explicándoles que la iglesia, primero viene la oración contemplativa y después es la acción apostólica, no la inversa. Y de hecho, una de las últimas acciones... Vaya diarrón que se está quedando, señoras. ...de la operación. El gesto habitual del Benedicto XVI abriendo a las comunidades religiosas que en este caso de Arturo de aquí están en España. Bueno, por ese gesto tan cariñoso, vemos además que la paquista y que ha votado bien, se levantó la visibilidad de la mañana, que ya lo decíamos, ha celebrado la Eucaristía. Y ahora va a llegar el momento de los alumnos e inmediatamente después, las palabras profundísimas del Santo Padre... Claro, no hay que ser guiando. Está emocionado. Los sacerdotes tenéis que decir... Bésarían, o sea, tenéis que ver la experiencia de ahí. Claro, eso es como decir... Vosotras, las mujeres, tenéis que besar al marido a todos los hijos, a todos los hijos, a todos los hijos. Está en el corazón de nuestra vida, no es un día, todo. Pero aún solos, aún están los solos. Sí, he celebrado, por supuesto. Tengo, tengo. Un grupo muy numeroso de jóvenes religiosas, representando a otras muchas de dentro y fuera de España, os acoge en La Longa, en el patio de los Reyes, del Real Monasterio del Escorial. Un grupo muy numeroso de jóvenes religiosas, representando a otras muchas de dentro y fuera de España, os acoge en La Longa y en el patio de los Reyes, del Real Monasterio del Escorial, con la gratitud ozosa de unas hijas que, desde la clausura de sus monasterios de vida contemplativa o de sus casas de vida activa, se consagran a Dios para el servicio de la Iglesia. En su oración diaria por el Padre Común, el sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal, ponen un especial y entrañable acento. Apreciando el regalo de este encuentro con su santidad, con un gesto delicadísimo de su paternidad para mujeres. Muchos han sido los jóvenes que han colaborado con espléndida generosidad en la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011. Muchos son los que han empeñado su tiempo libre, sus capacidades de trabajo, su entusiasmo apostólico en poner en marcha esta jornada tan suya. Su servicio ha sido impagable. Pero el de las jóvenes religiosas, pero el de las jóvenes religiosas, viviendo y compartiendo con sus hermanas mayores de comunidad, horas de oración y adoración en común, y labores de todo tipo para la organización de la Jornada Mundial de la Juventud, constituye todo un éxito litúrgico y pastoral, y es todavía de un mayor precio. La simpaticísima iniciativa Coser y Cantar, a la que se sumaron muchísimas señoras y jóvenes seglares de toda España, da buena prueba de ello. Sin las religiosas, querido Santo Padre, sin su aportación, sobre todo la espiritual, la Jornada Mundial de la Juventud no sería posible. Son de lo mejor de la juventud de la Iglesia y de la sociedad, y por supuesto, de España. La verdad es que nosotros un aplauso. Santo Padre, puede contar con ellas para el gran e ilusionante empeño de la nueva bancarización de los jóvenes del mundo. A las jóvenes religiosas aquí presentes les sale muy del corazón hacer suya la expresión de Santa Catalina de Siena y decirle al Papa, dulce Cristo y la tierra. Lo piensan y lo hacen sin sentimentalismo alguno, con la recidumbre de la fe y del amor que mostraba Santa Teresa de Jesús a los que son defensores de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden. La defiende alguien más y mejor que el Papa, nadie. No lo he entendido hasta aquí, ¿no? Que no le he entendido esta frase final. No, tampoco lo he entendido. Sí, el Papa no lo he entendido. Y viene un profundo entusiasmo, se le nota enseguida, ¿no? Y ha hablado de la importancia de las horas de oración para la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud. Eso Ricardo de Jomea también nos lo decía, ¿no? Querido Santo Padre, me llamo Belén y soy sierva de María, ministra de los enfermos, dedicada a la atención de los enfermos, sobre todo en sus domicilios. En nombre de todas las religiosas aquí presentes, de vida contemplativa y activa, le damos la más cordial y gozosa bienvenida. Gracias Santo Padre por este encuentro con nosotras. Muchas gracias. Gracias. Sabemos, santidad, lo mucho que estima la vida consagrada como expresión visible de la santidad de la Iglesia. La Iglesia es santa por estar unida a Cristo y porque en su seno florece la santidad como en un maravilloso jardín de diferentes flores. Cuantas estamos aquí queremos ser santas y aunque sabemos que el camino no es fácil, confiamos en la gracia de Cristo, en la comunión de la Iglesia y en el magisterio de su santidad que nos estimula constantemente a ello. También nosotras queremos ofrecer a la Iglesia y al Vicario de Cristo nuestra oración, nuestros sacrificios y nuestra total entrega a Cristo, a quien nos hemos consagrado como esposas. Sabemos, santidad, que la cruz que Dios ha puesto sobre sus hombros es muy pesada. Queremos decirle que no la lleva solo, cuente con nosotras. Que en el silencio del claustro o en la actividad con que servimos a la Iglesia le ayudamos con nuestra sencillez y pobreza y con la fuerza que recibimos de Jesucristo. Pedimos al Señor que le bendiga y sostenga, le consuele y fortalezca y le llene de la alegría y la paz del Santo Espíritu para guiar a su Iglesia. Gracias, Santo Padre. Sepa que le queremos mucho y cuente siempre con nosotras. ¡Qué palabras más bonitas! Además, con qué cariño y entusiasmo las ha pronunciado el encierro de María. Ha dicho que la vida consagrada es expresión visible de la santidad de la Iglesia y eso lo ha dicho. Queremos ser santas y por eso el magisterio de la Iglesia y su presencia nos estimula. Son palabras muy cariñosas para que el Papa se dé cuenta de cómo el mensaje de la Iglesia llega a todos los rincones de la Iglesia. Ofrecemos nuestra oración y nuestro sacrificio y en el silencio.